Inmediato con la revisión de nuestras noticias, las autoridades costarricenses capturaron a uno de los supuestos responsables del crimen del exmilitar Ronald Ojeda, hecho ocurrido en febrero pasado en Santiago. Según confirmó el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, tuvo detalles de esa información. Bueno, vamos a seguir conociendo más y ampliamos lo que conocemos en horas de esta tarde junto a Valentina Godoy de De La Moneda. Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes. Habló hace un rato acá en el Palacio de La Moneda el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, después de comunicarse obviamente con representantes del Ministerio Público, también de la Policía de Investigaciones, tras conocerse esta información, la detención de uno de los sospechosos del crimen del ciudadano venezolano Ronald Ojeda. Hablamos de Michael Villegas, quien fue detenido en Costa Rica después de haber cruzado desde Panamá. Habían ciertas dudas respecto, hay todavía en rigor ciertas dudas respecto a cuál fue el motivo por el que se le detuvo, si es que estaba con irregularidades migratorias y que por eso se le detuvo, o fue más bien por la alerta roja que estaba activada por Interpol, producto del homicidio en Chile del ciudadano venezolano Ronald Ojeda. Hablamos de este homicidio ocurrido en la región metropolitana en el mes de febrero, después de que Ronald Ojeda fuera secuestrado desde su departamento. Estuvo desaparecido, o se le estuvo buscando por alrededor de 10 días y fue encontrado finalmente sepultado al interior de una maleta en una toma en la comuna de Maipú. Esto a inicios del mes de marzo de este año. Desde entonces se había hablado de que habían sospechosos de este crimen, pero que se encontraban prófugos y ahora se ha confirmado entonces la detención en Costa Rica de Michael Villegas, uno de los presuntos autores de este crimen contra el ciudadano venezolano, un crimen que la Fiscalía sigue investigando, respecto al cual se ha dicho también que por ahora se persiguen un móvil político en torno a este tema, que esa sería la última de las hipótesis que está investigando el Ministerio Público respecto al secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el subsecretario del Interior Manuel Monsalve? Que a través de la Cancillería se están analizando todas las posibilidades para poder concretar la extradición, se están analizando cuáles son las herramientas que posee Chile, si es que existe o no un tratado de extradición con Costa Rica en particular, porque también está la posibilidad de que él sea devuelto a Panamá considerando que está retenido en Costa Rica. Vamos a revisar parte de lo que dijo el subsecretario del Interior cuando estamos a la espera también de que se concrete esta formalización en ausencia y estamos también a la espera de que se corrobore la información, porque en rigor la persona que fue detenida posee los documentos de identidad de este sospechoso del crimen de Ronald Ojeda, pero obviamente falta contrastar los datos, por ejemplo, dactilares. Eso es lo que está pendiente. De todas maneras salió a hablar sobre esto el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Vamos a revisar parte de lo que dijo esta tarde aquí en La Moneda. La información preliminar que tenemos es que a partir de esta alerta roja de Interpol ha sido detenido por la policía de Costa Rica una persona que porta documentos de identidad de Michael Villegas Rodríguez, una de las personas que está vinculada al secuestro y el homicidio del teniente Ojeda. Lo que se busca, por lo tanto, es la formalización de la investigación con fines de extradición. Esperamos que eso ocurra. Si eso es así, esto va a la Corte de Apelaciones, quien resuelve y una vez que resuelve la Corte de Apelaciones notifica a la Cancillería. Y es a través de la Cancillería que se solicita la tradición al gobierno de Costa Rica y a las instituciones de Costa Rica. Esta persona fue detenida por la información preliminar que tenemos cerca de la frontera. En el caso de Costa Rica, al parecer, quería transitar hacia Panamá y en ese contexto fue detenido. Y vuelvo a insistir, porta documentos de identificación de origen venezolano con el nombre del señor Michael Villegas Rodríguez. Claro, portaba los documentos de identidad. En ese sentido, el subsecretario del Interior decía tenemos una buena noticia, pero hay que ser cautelosos, hay que ser prudentes y por eso falta todavía esta corroboración de su identidad a través de las huellas dactilares, algo que se estaba ejecutando en este minuto sin que seguramente vamos a tener más detalles sobre eso. Y respecto a cuando se tenga esa información se va a generar esta formalización en ausencia de Michael Villegas Rodríguez, uno de los sospechosos del crimen del ciudadano venezolano Ronald Ojeda, que como decíamos ha sido detenido en Costa Rica y se inicia ahora el proceso de extradición o los distintos pasos en rigor que incluye un proceso de extradición el primero de ellos es esta formalización en ausencia, después se entrega la información a la Corte de Apelaciones y es la Corte de Apelaciones la que se comunica con la Cancillería para hacer una solicitud formal a Costa Rica en caso de que esto sea necesario. Así es que vamos a quedar pendientes de eso mientras también desde el gobierno han hablado sobre una decisión que ha tomado la familia de Ronald Ojeda quien decíamos fue asesinado en el mes de febrero en nuestro país.